Hola, soy Manuel Area y te hablo desde la Universidad de La Laguna. Vamos a abordar la tercera parte o tercer bloque de este primer módulo sobre educación en la sociedad digital del siglo XXI. Para ello, me gustaría que nos detuviéramos a dar respuesta o a pensar sobre cuáles serían los principales retos de esta escuela en la que estamos ante esta nueva problemática del siglo XXI. Yo lo diría en pocas palabras, el gran reto es cambiar el paradigma pedagógico que es dominante en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Hasta la fecha, en estos últimos 100 años, el paradigma dominante ha sido lo que pudiéramos llamar una pedagogía del transmitir información y del aprendizaje por recepción. Esa transmisión de información es a través de la clase magistral del docente o bien a través de los libros de texto. Bueno, pues tendríamos como reto importante el tener que extender, expandir una pedagogía o un enfoque pedagógico sobre aprender a través de la acción, a través de que el alumnado intente crear soluciones que dé respuestas a problemáticas o a proyectos de trabajo utilizando todos los recursos de la red. Este sería, en poquitas palabras y de forma síntesis, el gran reto, pasar de un paradigma dominante basado en la pedagogía de la transmisión de información a un paradigma pedagógico basado en aprender construyendo, aprender creando. Esto evidentemente no nace hoy, no nace en este siglo XXI. La fundamentación teórica viene ya de antiguo, de hace casi un siglo. Viene de los autores de lo que se conoce como la pedagogía de la escuela moderna y la escuela nueva que comenzó a comienzos del siglo XX. Autores como Dewey, Montessori, Piaget, De Krolly, Vygotsky, Freire, más recientemente Freinet. Yo creo que nos han dado las claves de los grandes principios educativos que tenemos que tener en cuenta y llevar a la práctica en este siglo XXI, en la escuela del siglo XXI. Como es aprender a partir de la experiencia, a través de la acción, ayudar al alumnado a que sea él el constructor, el creador del conocimiento o del saber, que entendemos que la educación o la enseñanza se personalice, se adapta a las características individuales o grupales de los sujetos con los que trabajamos, que ese aprendizaje no sea solo individual, sino sobre todo profundamente social, en interacción colectiva con otros sujetos y que, como metodología clave y central, utilicemos con sus variantes, lógicamente, lo que se conoce como el método de proyectos. Y esto implica, lógicamente, que tenemos que replantearnos, de algún modo, no solo hacer pequeñas reformas, sino replantearnos profundamente, reinventar, en definitiva, lo que sería el currículum. Y esto es pasar de un modelo de currículum, que es el que hemos tenido hasta las fechas, basado en la separación de las disciplinas, de las materias, de las asignaturas, a un modelo de organización del conocimiento, que signifique trabajar en torno a tópicos o proyectos que pongan en conexión a todos los conocimientos. A la vez que sea un currículum que intente desarrollar competencias y saberes en los estudiantes, y a la vez que sea de tipo inclusivo, no selectivo, dando igualdad de oportunidades a todos en función de las características y necesidades que tienen. Otro elemento clave para reinventar esta escuela del siglo XXI es poner en el centro, se lleva diciendo desde hace ya muchos años, poner en el centro como protagonista al alumnado. Es él el que tiene que construir el saber, como estamos apuntando. Y esto significa aprender a través de la actividad, de la acción, pero no solo de hacer cosas, sino que esa acción hay que, de algún modo, estimularle que reflexione, piense sobre ella, saque consecuencias y, por tanto, construya saber. Es esa triada de actuar, pensar o reflexionar y extraer conclusiones y construir conocimiento, digamos, el gran ciclo de aprendizaje. Y esto nos lleva a que con tecnología tengamos que poner en marcha una serie de tareas o de proyectos basados en la comunicación digital a través de las redes por parte de los estudiantes, trabajos en robótica, en realidad aumentada, en entornos tridimensionales, en pensamiento computacional, aprendizaje en la medida de lo posible con videojuegos, que los alumnos construyan sus portafolios electrónicos, sus espacios personales de aprendizaje o plés, que utilicen los blogs para difundir y comunicar información, que hagan wikis, que participen en redes sociales. Como ven, hay ahí todo un abanico de posibilidades, de proyectos de trabajo de aprendizaje con tecnología muy interesantes. Pero lo relevante no es solo trabajar con tecnología, lo relevante es la metodología didáctica que hay detrás de esas propuestas de trabajo en el aula. Y esto significa que tenemos que apostar más o intentar llevar a la práctica en mayor medida lo que son metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje. Y hay un caleidoscopio, un abanico enorme de propuestas metodológicas que, como decía antes, giran en torno a lo que pudiera ser el aprendizaje por proyectos, como son el aprendizaje colaborativo, las webquests, los entornos personales y portafolios electrónicos, el aprendizaje basado en problemas, las simulaciones, el flipped classroom o aula al revés, estudios de caso y aprendizaje por tareas. Como ven, el reto es intentar llevarlo a la práctica, que sea parte de ese paradigma dominante de aprender a través de la acción y aprender creando con la red. Algo importante también que los docentes tenemos que asumir en esta escuela del siglo XXI. La tecnología no es un añadido que hacemos a lo que hay en el aula, no es incorporar como un anexo las computadoras, los ordenadores, las pizarras electrónicas, sino es utilizar todo el ecosistema cultural, toda la red, toda la Internet, como un gran ecosistema para aprender. Es decir, no solo es un objeto sobre el que actuar, sino es realmente ese nuevo escenario donde, de forma paralela, simultánea y complementaria con el espacio físico del aula, tendremos que embarcar a los alumnos en el desarrollo de tareas. Y esto implica también, y trabajar muy mucho, porque nos lo permite la tecnología digital y toda la conectividad, el que el alumnado, y vuelve a insistir en ese protagonismo que debe tener, el alumnado sea el creador de los contenidos, no solo un mero receptor de lo que hay en los libros de texto, en los vídeos o en los blogs, sino que él sea el creador de esos libros, de esos blogs, de esos vídeos. Y por tanto, tiene, o tenemos que estimular, en este nuevo paradigma pedagógico, el que el alumnado se comunica y aprenda socialmente a través de la red. ¿Cuál es el papel para nosotros, los docentes? Evidentemente, y se lleva insistiendo en ello, significa, pues, al cambiar el paradigma pedagógico, al pasar de una pedagogía de la transmisión de información a una pedagogía de crear situaciones didácticas donde el alumno tiene que aprender a actuar, pues, lógicamente, supone un cambio relevante en el papel o las funciones docentes. Ahí aparecen, digamos, ideas como el que sea el profesor, el docente, la profesora, la maestra, sea una organizadora y gestora de actividades de aprendizaje. Por eso lo del cambio de paradigma, aprender a través de la acción, ¿no? Y eso significa crear situaciones donde los alumnos tengan que cumplimentar y enfrentarse a actividades, tareas y proyectos. Y hacerlo con los recursos de la red significa generar, saber, organizar actividades, actividades electrónicas, actividades que ocurren en entornos digitales. Y debiéramos organizar esas actividades o ser conscientes de que cuando un alumno, un grupo de alumnos interactúa, desarrolla esa actividad, está aprendiendo a buscar y analizar información en la red, en internet, está elaborando y publicando información o está comunicándose y colaborando con otros. Es decir, en el momento de planificar y organizar una actividad electrónica, una actividad digital, uno como docente debe ser consciente qué aspecto de esa competencia digital se está desarrollando. Otro cambio relevante es también modificar, evidentemente, los materiales didácticos que hemos de utilizar en nuestra aula, en nuestra práctica docente. Y esto supone pasar a un nuevo modelo, una nueva generación de materiales didácticos en formato en línea, en formato digital, que sean interactivos, que sean multimedia, que sean personalizables, sociales y sobre todo que tengan calidad cultural, de conocimiento, de saber, científica y pedagógica. No frente, digamos, al material didáctico del libro de texto donde el conocimiento está empaquetado, encerrado, es igual y uniforme para todos, tenemos que utilizar, reclamar, construir, elaborar entornos y recursos didácticos en la red que tengan estas características de mayor flexibilidad, adaptabilidad e interacción entre el sujeto y el material. Vamos a ir acabando. Una idea que también parece muy relevante e importante en el tiempo actual de una escuela para la sociedad del siglo XXI, que es que la problemática educativa no solo es responsabilidad del docente individual en su aula, sino es una responsabilidad colectiva de todo el centro escolar. Por eso la idea, que se enfatiza ahí, de transformar el centro educativo en una comunidad de aprendizaje. ¿Y esto qué implica? Que todos educamos, todos, todo el colectivo de profesores, no solo mi aspecto particular de aula, sino como comunidad docente educamos y educamos también con las familias. Por tanto, tiene que haber una comunicabilidad constante entre equipo docente y comunidad familiar. Y esto significa materializar la presencia del centro en la red a través del proyecto educativo TIC, a través de que se desarrollen dinámicas de colaboración entre profesores mediante un cierto liderazgo pedagógico con relación a las tecnologías, que las prácticas mayoritarias en las aulas de un centro con tecnología sean valiosas para el aprendizaje del alumnado, que el centro se haga visible en la red a través de su blog, su sitio web, su propio entorno o aulas virtuales. Y como decía antes, que utilicemos también toda la internet, toda la tecnología para crear redes sociales entre los docentes y las familias. Y nada más, espero que todo esto les sea de interés y les animo, lógicamente, a realizar la actividad correspondiente a este módulo del MOOC. Gracias por ver el video.